Esta noche que estamos contando la historia del matrimonio Warren. Investigadores de sucesos sobrenaturales. Algunos de los casos en los que trabajaron se han hecho muy populares, gracias al cine. Como ocurre con el expediente Einfield. Nos gustaría que viajarais a Londres y que durante tres días os convirtierais extraoficialmente en nuestros ojos y oídos. No tenéis que hacer nada. Si es un fraude os dais media vuelta y regresáis. Pero si no lo es, entonces hay una familia en Londres que necesita desesperadamente nuestra ayuda. Antes del boletín de noticias de las tres una hora menos en Canarias, te contábamos la historia que tuvo lugar en una humilde casa del barrio londinense de Einfield. Allí, donde vivían Peggy Harper y sus dos hijas pequeñas, comenzaron a ocurrir sucesos sin explicación. Cabas que se movían. Ruidos extraños. Puertas que se abrían y cerraban en habitaciones vacías. Agua que emanaba de la nada. Sillas que levitaban. Fuerzas invisibles que lanzaban objetos de forma violenta. Pero los sucesos paranormales no quedaron ahí. Los investigadores especializados en sucesos extraños determinaron que una de las hijas de Peggy Harper había sido poseída por un espíritu. El alma de un hombre que había fallecido en esa misma casa medio siglo antes. De ella salió una luz fosforescente. Adoptaba posturas del todo extrañas. Insultaba con voz masculina a cualquiera se le pusiera por delante. Ella se convirtió en el foco de la fenómeno-melogía que se había adueñado de aquella casa en Einfield. ¡Lárgate, déjanos en paz! ¡Oh, cállate, imbécil! La historia no estuvo exenta de polémica. Se verificó que la niña Janet provocaba ruidos extraños de manera intencionada. Buscaba prolongar su particular momento de gloria. En cualquier caso, el resto de sucesos paranormales si fueron verificados por investigadores especializados. Entre ellos, el matrimonio Warren. Hemos hablado de una niña que fue el foco de los fenómenos violentos de una vivienda del municipio británico de Einfield. Al igual que ese caso, ha habido otros aún más aterradores en los que una persona independientemente de su edad no sólo ha atraído sucesos insólitos, sino que su cuerpo ha sido poseído por un espíritu. Un asunto realmente controvertido. Hay personas que parecen estar poseídas por seres demoníacos y que requieren de un exorcismo. Queremos conocer lo que rodea este tipo de historias. Auténticos casos de posesión. Y para ello, hemos contactado con el investigador y escritor José Manuel García Bautista. Un hombre que ha tenido la oportunidad de estar presente, al menos, en cinco exorcismos. José Manuel, buenas noches y bienvenido a COPE. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Usted ha vivido de cerca un exorcismo. ¿Cómo es exactamente un exorcismo? Bueno, pues, lo primero que hay que decir es que dista mucho, se aleja mucho del estereotipo que todos tenemos en mente, ¿verdad? Que popularizara antaño la película El Exorcista. Habitualmente, lo que nos vamos a encontrar es en un lugar sagrado, es decir, en una iglesia, en un templo, a una persona que, estando tranquilamente, estando en una silla, sentada de una forma relajada, aparentemente, pues, en el momento en el que comienza ese ritual, según los textos de la iglesia, según el ritual de Romanus, pues, inmediatamente, comienza a convulsionarse, comienza a tener espasmos que son sumamente extraños, empieza a hablar lenguas extrañas, empieza a tener un comportamiento desigual, un comportamiento casi dual, y es en ese momento cuando, bueno, pues, se comienzan a comprobar las pautas que se dan en los exorcismos, aquellas indicaciones que el sacerdote va realizando, y aquellas también pruebas de la aversión que tiene esa persona, precisamente por lo que es todo lo que consideramos religioso. Por tanto, es un poco el estereotipo que nos vamos a encontrar en un exorcismo real. En alguno de los casos que usted ha vivido personalmente de exorcismos, ¿se pusieron de manifiesto esas cualidades del poseído? Sí, sí, se pusieron de manifiesto, de hecho, estuve en uno, en los sótanos de una iglesia sevillana muy conocida, un sitio de más muy céntrico, en los que había una chica, una chica con 17 años, 18, en los que, bueno, pues aparentemente Adolfo no iba uno a sospechar siquiera de aquella capacidad que tenía esa cría, que podía tener, pues bueno, la fuerza de una persona de su edad, de esos 18 años, y sin embargo, fíjate, que cuando ese sacerdote la trató de bendecir, pues comenzó a retorcerse entre dos personas, no eran capaces de controlarla, se les añadieron dos más, con lo cual, eran casi cuatro personas las que la hacían firmemente a la silla, tampoco podían de alguna forma, pues calmarla, sujetarla, y hay un momento en el que incluso se pone de manifiesto esa capacidad que tienen los poseídos de él, el pensamiento de las personas que se encuentran en esa misma sala, algo que hizo, algo que demostró, algo que a mí me demostró personalmente, y que, bueno, no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de que te lo están demostrando en ese momento. ¿En qué lugares se realiza un exorcismo? Es decir, estamos hablando de casas particulares, ¿hay algún sitio donde necesariamente tiene que practicarse o no? Fíjate que, en pocas ocasiones, nos vamos a encontrar que un exorcismo se practica en una casa particular. Sí es verdad que se da lo que se conoce como exorcismo terapéutico, que es en aquellos casos que sabemos a ciencia cierta que no hay un fenómeno de posesión, sin embargo, el sacerdote se acerca a bendecir una casa o a hacer un ritual de exorcismo sobre una casa presuntamente encantada, porque los poseídos no tienen por qué ser personas simplemente, también pueden ser inmuebles, y se realiza más con un fin psicológico para calmar a la familia, pero cuando se trata de una persona, habitualmente se hace en lugar sagrado, iglesia, ermita, catedral, basílica, es decir, todo lo que haya sido un suelo consagrado, y a partir de ahí, evidentemente, siguiéndose rituales romanos, pues el sacerdote con traje talar respectivo, y bueno, todos los instrumentos que se le tienen que poner cuando se realiza un exorcismo, pues comienzan a realizarse ese ritual que como te digo, no debe de salir de una iglesia. José Manuel, lo que me has contado hasta el momento se refiere a exorcismos realizados por autoridades católicas, ¿alguna vez ha presenciado alguno exorcismo digamos no oficial? Sí, sí, fue quizás uno de los peores exorcismos que yo recuerdo, fíjate que en una noche como la que tenemos ahora mismo y precisamente recordando aquello a uno casi se enliela la sangre porque lo realizaba un santero, un santero en la Sierra Norte y bueno, llega un momento en el que ese señor pretendía hacerle beber Sierra Norte es en la provincia de Sevilla, ¿no? En la provincia de Sevilla, disculpa, efectivamente. Provincia de Sevilla, Sierra Norte y en ese momento bueno, pues aquel individuo pretendía hacerle beber a un chico, un chico que no tendría más de ocho años, un bebedizo a base de vinagre, de sal, de aceite, bueno, aquello era prácticamente mezclar ácidos y bases, quien esté un poquito instruido en química sabe que esto es una bomba de relojería para el cuerpo y fue un momento en el que se puso de manifiesto en muchas ocasiones la incultura, la superchería popular, ¿verdad? En la que, bueno, pues un simple niño travieso comenzaban a decir en el pueblo que es que el niño tenía al demonio dentro y la familia tanto es así que se atrevió a recurrir, pues bueno, una persona que tenía esas dotes según las personas que también habían ido a consultarle otras dolencias en el pueblo y bueno, se atrevió a practicar un exorcismo, de hecho hace ya la friolera de 19 años y bueno, acabó casi en manos de la policía local porque evidentemente pudo haber acabado en tragedia. Estoy hablando con José Manuel García Bautista, el investigador, escritor, ha vivido personalmente hasta cinco exorcismos si tuviera que resumir todo lo que ha investigado en este terreno y todo lo que ha experimentado ¿cree que habría un fenómeno real tras las posesiones? Sí, no me cabe ninguna duda. Fíjate que a mí en este caso me hacen ir a esas sesiones de exorcismo como periodista imparcial en este caso de mi ciudad pero es curioso, Adolfo, porque hay un fenómeno real indudablemente lo que hay que saber bucear y separar muy bien es el fenómeno real si pertenece al mundo de lo psíquico, de lo mental, de lo psiquiátrico, de lo psicológico, aquello que está anillado dentro del cerebro de la persona y que por supuesto tiene un tratamiento médico y aquello que descartado lo que la ciencia nos dice, descartado hasta donde llega la medicina, hay un fenómeno que realmente se escapa de las manos de la ciencia. En ese momento sí te puedo decir que hay un fenómeno real. Hay un fenómeno real en cualquiera de las dos ferpientes y se comprueba con los innumerables casos que habitualmente se dan. José Manuel García, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Compañero, fuerte abrazo, buenas noches. Gracias. Esta noche estamos conociendo los casos más espeluznantes investigados por el matrimonio Warren. Contamos antes los detalles del expediente Enfield. Ahora pasamos a otro expediente. Esta historia despertó el interés del matrimonio Warren después del hecho criminal que sucedió en la vivienda del 112 de Ocean Avenue en el municipio norteamericano de Amidville. Una vez que esa casa después de aquellos crímenes fue habitada por otra familia se desencadenaron los fenómenos paranormales. Pero antes contemos la semilla de este fenómeno. es posiblemente el más aterrador de todos los expedientes del matrimonio Warren porque está precedido por una de las matanzas familiares más espantosas que se recuerdan. madrugada del 13 de noviembre de 1974 Amidville Estados Unidos en el 112 de Ocean Avenue Ronald de Feo se levantó de la cama y cogió un fusil sus padres y sus cuatro hermanos dormían profundamente mucho más profundamente que cualquier otra noche porque habían sido drogados con narcóticos durante la cena. Primero mató a sus padres de un disparo en la cabeza después hizo lo mismo con sus hermanos una vez muertos los puso a todos boca abajo en la misma cama en la que habían muerto con los brazos cruzados bajo la cabeza y bien arropados por mantas como si durmiera tranquilamente luego limpió la sangre y se marchó a trabajar bien temprano como cada día como si nada hubiera ocurrido ronaldi ronaldi feo siempre mantuvo que aquella casa de amitville estaba habitada por espíritus malignos seres diabólicos que escuchaba en su cabeza y que le incitaban a matar tras su detención y su ingreso en prisión aquella vivienda en el 112 de Ocean Avenue se puso a la venta muy poco tiempo después aparecieron unos compradores la familia Lutz una familia que presuntamente vivió experiencias paranormales aterradoras unas experiencias que fueron investigadas por el matrimonio Warren experiencias que escapan a toda lógica José Manuel esta vivienda donde hubo un delito criminal ya era un territorio de por si para lo siniestro ¿verdad? efectivamente porque originariamente fue usado por los indios nativos para aislar a los enfermos y a los locos allí se quedaban sin ayuda sin compañía incluso morían de hambre y era en ese mismo enclave en el que los muertos eran enterrados algún tiempo después a finales del siglo XVII los colonizadores se apropiaron del entorno de manera violenta como era habitual en la época en ese momento todavía no se había construido ninguna casa ¿verdad? no, en ese momento no, la primera casa se construyó después y también fue bastante polémica la levantó un holandés llamado John Ketcham un hombre que había sido expulsado de otros municipios por practicar brujería cuando la casa estuvo lista para ser habitada parece que John realizó allí pactos satánicos realizó sacrificios animales e incluso según aseguran algunos cronistas llegó a practicar sacrificios humanos pero cuando el dueño murió la casa fue incendiada para acabar así con la maldad que se creía que habitaba allí en el año 1928 se construyó la estructura de la famosa vivienda que hoy todos conocemos por ella pasaron varias familias hasta que finalmente fue ocupada por la familia de Feo Ronald y Luis y sus hijos Ronald, Allison, John, Duff y Mark en el caso de Ronald Jr., José Manuel se puede hablar de alguien que tenía problemas emocionales ¿verdad? Sí, era un joven un poco inadaptado además con el padre se llevaba a matar y por lo que cuentan ambos se enzarzaban continuamente en discusiones se podría decir que los dos chocaban porque tenían un carácter violento esa tensión siempre presente en la casa provocó que Ronald fuera por el mal camino que hiciera amistades poco recomendables incluso que se metiera en el mundo de las drogas pero la auténtica explosión ocurrió el 13 de noviembre de 1974 fue una auténtica carnicería ¿se habían producido ya por entonces fenómenos paranormales? Sí, aunque no sabemos si fueron reales o no por los problemas mentales de Ronald que ya hemos comentado el caso es que él siempre aseguró que escuchaba voces en su cabeza y que en aquella ocasión esas voces incluso lo empujaron a matar y mató con total premeditación porque aquella noche en la cena echó productos narcóticos en la comida para adormecer a todos los miembros de su familia después se tumbó en la cama a esperar a que la droga hiciera efecto y a las 3 y cuarto de la madrugada se levantó cogió un rifle de caza que guardaba en su habitación y se puso en marcha 3 y cuarto de la madrugada memorizas ahora ¿cuáles fueron sus pasos a partir de ese momento? primero entró en la habitación de sus padres Ronald y Luis y a los dos les disparó en la cabeza sin darles tiempo siquiera a reaccionar después hizo lo mismo con sus dos hermanos con Mark y con John de 12 y 9 años respectivamente que dormían juntos en una misma habitación a pocos pasos de allí se encontraba el dormitorio de Allison de 13 años que era la única que se despertó al oír los disparos porque aquella noche no había cenado y por lo tanto no consumió el narcótico la niña se levanta muy extrañada se acerca a Ronald y el hermano la acompaña de nuevo a su cama fingiendo una tranquilidad absoluta para después matarla de otro disparo y su otra hermana Dawn de 18 años que dormía en la planta baja corrió la misma suerte como si de maniquíes se tratara Ronald de feo colocó boca abajo a sus familiares muertos escurzó los brazos por debajo de la cabeza como si descansaran y los tapó con las mantas después limpió la sangre que había en las paredes y muy temprano se marchó a trabajar a mediodía hizo una llamada a casa aun sabiendo que nadie respondería quería tener una coartada coartada que amplió saliendo a almorzar con su novia para reforzar más su versión José se puso en contacto con un amigo si buscó a su amigo Bobby en el bar en el que trabajaba y le contó que le era imposible entrar en su vivienda porque se había dejado la llave dentro y notaba extraño que su familia no le abriese Bobby le acompañó a la vivienda los dos se colaron por una ventana y al ver los cuerpos de sus padres y de sus hermanos masacrados por las balas Ronald fingió puso cara de horrorizado y salió a la calle gritando hasta que alguien llamó a la policía los agentes llegaron inmediatamente y se enfrentaron también aquella imagen dantesca de una familia asesinada casi al completo una familia que sería enterrada por cierto dos días después en el cementerio de Saint Charles supongo que Ronald de Feo fue considerado sospechoso automáticamente por supuesto aunque él negó su implicación en los crímenes en todo momento fue considerado sospechoso desde el principio de hecho en cuanto le presionaron en los interrogatorios Ronald terminó por confesar y aquí entra un poco la parte enigmática la parte de misterio porque el asesino aseguró que la casa estaba encantada que en ella habitaban fuerzas malignas y que sus voces se le metían en el cerebro empujándolo a matar es más llegó a insinuar que esas energías poseyeron su cuerpo y que fueron ellas las que realmente asesinaron a sus padres y a sus hermanos esa versión de las voces misteriosas influyó en el verdito del jurado no, no, para nada como es lógico aquello no le restó culpa al asesino de cara al jurado y Ronald fue condenado a 150 años de cárcel la casa de los crímenes esa casa que dicen que estaba maldita fue puesta a la venta poco después y la compró un matrimonio con tres hijos el matrimonio formado por George y Cathy Luz madre mía ¿cómo está esto? aquí hay que echar horas sí ¿qué vamos a hacer con todo esto? tendremos que mirar a ver qué hay no sé podría haber antigüedades de gran valor o un montón de trastos que el anterior propietario no quería ahora todo es nuestro voy a hacer café vale ahora subo voy a ver si puedo encender la caldera a ver si es verdad hace mucho frío a partir de aquí entramos en lo paranormal y por tanto en la intervención y el estudio del matrimonio Warren como toda casa maldita en la de Amidville la madición se activó de nuevo cuando aquella nueva familia se instaló en ella fueron ellos los que a partir de ese momento se enfrentaron a sucesos paranormales de todo tipo Ed Lorraine ¿sí? hay alguien que quiere hablar con vosotros hola gracias Drew de nada gracias hasta luego ¿podemos ayudarla? algo horrible está pasando en mi casa ¿podrían ir a echar un visazo? verá se nos hace tarde nos están esperando en casa no no lo entienden claro que sí suele haber algún tipo tengo cinco hijas que están muertas de miedo temo que esa cosa quiera hacernos daño en fin tienen una hija ¿no harían cualquier cosa para protegerla? por favor tienen que ir a echar un vistazo claro que iremos por supuesto para saber qué tipo de acontecimientos extraños se manifestaron en Amitville hemos invitado al divulgador y escritor Carlos Cala él es autor de la obra Aquella casa maldita en Amitville de la editorial Edaf Carlos buenas noches y bienvenido a COPE hola ¿qué tal? buenas noches en primer lugar estamos hablando de una vivienda que fue escenar de una auténtica masacre no hace falta ser muy aprensivo para tener cierto repalo a la hora de vivir en un lugar así ¿la familia Luz compró la casa sabiendas de lo que había ocurrido allí? pues sí lo sabía eran conscientes porque cuando ellos fueron a cuando visitaron la casa para comprarla un año después de los crímenes terribles que habían tenido lugar allí la agente de la inmobiliaria que les mostró la vivienda se lo advirtió ellos por supuesto conocían la historia porque además fue un hecho que sobrecogió no solo a la población estadounidense sino de todo el mundo una persona un joven que había matado a toda su familia a los dos padres y a los cuatro hermanos pues fue un hecho que sobrecogió prácticamente a todo el mundo cuando esa noticia se conoció y ellos sí la conocían pero ellos dijeron que no que ellos no creían en fantasmas y que no no era un hecho que a ellos les impidiera interesarse por la casa y por comprarla como así hicieron ¿en qué momento empiezan los miembros de esta familia a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue? Pues prácticamente prácticamente desde el primer momento desde el primer día porque el primero que empezó a notar algo extraño según ellos relataron después de estas vivencias fue el el cabeza de familia digamos el padre George Lutz fue el que empezó a sentir cosas extrañas como por ejemplo un frío terrible en cualquier lugar de la casa empezó por ejemplo desde el primer día a despertarse todos los días a la misma hora por la madrugada a las tres y cuarto de la madrugada que curiosamente fue la hora en la que un año antes habían cometido los crímenes y pues eso prácticamente desde el primer día empezaron a sentir pues que allí ocurría algo Carlos hay un fenómeno paranormal que destaca respecto del resto es la levitación de Cassie de la esposa de qué manera se produjo ese suceso pues según ellos contaron ellos mismos relataron más tarde una vez que abandonaron la casa eso ocurrió dos veces creo recordar ocurrió dos noches más o menos a la mitad ellos vivieron en la casa solo 28 días a los 28 días la abandonaron además con lo puesto y no volvieron más pero más o menos a la mitad como llevaban dos semanas viviendo en la casa una noche George se levantó como tantas otras noches porque escuchaba cosas o porque porque sentía pues que algo extraño estaba pasando en el embarcadero o en la propia habitación de su hija pequeña de Melissa bueno de hecho oía voces como le ocurría a Ronald de Feo ¿no? bueno eso es una cosa que se ha dicho más que voces lo que lo que George escuchaba era pues eso ruidos ruidos de de golpes o por ejemplo de puertas que se cerraban o se abrían veía cosas escuchaba sí que escuchaba y eso le pasó varias veces una como una banda una banda de música que empezaba de pronto a sonar de madrugada empezaban a tocar una marcha militar en la planta de abajo mientras ellos dormían en la planta de arriba y solo lo escuchaba él escuchaba esa esa banda de música tocar y una de esas noches que se levantó precisamente porque había escuchado algo raro al volver a la habitación vio que su según contó vio que su esposa estaba levitando sobre la cama estaba flotando en el aire y entonces él le tiró del brazo para devolverla de nuevo a la cama y una de esas noches eso fue una noche y otra que volvió a levitar su esposa al devolverla a la cama se dio cuenta de que tenía como unos rasguños o unos arañaces en la cara y en el cuerpo que desaparecieron a las pocas horas pero que fue algo muy extraño porque obviamente nadie se los había hecho existe un pasaje curioso ciertas apariciones extrañas de las que fue testigo una de las hijas de este matrimonio ¿cómo fueron esas visiones? sí eso además ocurrió desde el primer día eso la pequeña Melisa que era la hija menor de este matrimonio tenía pues como muchos niños a su edad o eso pensaban los padres un amigo imaginario con el que hablaba con el que se comunicaba pero ella no lo veía como un amigo imaginario sino que efectivamente lo veía como que lo veía lo veía allí presencialmente en su habitación y en cualquier otra parte de la casa ella le llamaba Jodie y era según describía y según ella dibujó después porque le hicieron dibujar qué es lo que veía y con quién hablaba y quién era Jodie era un cerdo curiosamente George y su esposa Cassie los dos vieron llegaron a ver la cabeza de un cerdo a través de la ventana con unos ojos rojos mirando fijamente mirándoles fijamente una vez desde el exterior de la casa y otra vez desde el interior una de esas noches que George se levantó para ir al embarcadero para cerrar la puerta o para ver qué pasaba porque oía cosas pues al mirar hacia la casa y al mirar hacia la ventana de la habitación de su hija vio a su hija pequeña mirándole a él por la ventana y junto a ella la cabeza de un cerdo con los ojos rojos madre mía de mi alma se llegó a realizar una investigación en profundidad por parte de especialistas en este tipo de cuestiones sí de hecho el sacerdote que fue a la casa el primer día a bendecirla a bendecir la casa porque ellos se lo pidieron sobre todo después de lo que había pasado un año antes ese sacerdote que después jamás pudo volver a la casa ellos le llamaron varias veces cada vez que les ocurría algo le llamaban para ver si les podía ayudar pero siempre ocurría algo o se cortaba la comunicación o él sufría algún problema de salud que le impedía ir a la casa en fin siempre ocurría algo y él mismo una de esas veces que sí pudieron un poco sí que les recomendó que consultaran lo que allí ocurría con algún experto en fenómenos paranormales algún parapsicólogo y lo primero que hicieron fue llamar a la novia de un amigo de George que estuvo allí estuvo era medium estuvo visitando toda la casa y vio que allí había algo había presencias había entidades según les contó algunas eran buenas casi las sentía de hecho esas entidades buenas que le provocaban pues un olor agradable a veces o incluso se sentía como acariciada por una pequeña brisa era para contrarrestar otras presencias malignas que decía esta medium que había en la casa y que lo que quería era hacerles daño y las presencias buenas lo que intentaban era pues proteger o tranquilizar de alguna forma a casi ese fue el primer estudio que se hizo no fue un estudio fue realmente una visita que hicieron como amigos a la familia pero luego ya una vez que se marcharon de la casa sí que hubo un estudio más en profundidad a los 28 días de marcharse sí que hubo equipos de parapsicólogos que estuvieron allí estudiándolo entre ellos el matrimonio Warren que es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal y que efectivamente comprobaron y contrastaron lo que ellos decían con lo que sentían y dijeron que efectivamente en la casa había energías muy fuertes muy poderosas algunas de ellas negativas los Warren que son nuestros protagonistas de esta noche estoy hablando con Carlos Cala autor de la obra aquella casa maldita en Amitville de la editorial EDAF dos cuestiones para terminar ¿qué opinas de aquellos que aseguran que los Lutz se inventaron la historia una historia presuntamente pactada con Ronald DeFeo con el criminal a cambio de dinero para que los jueces creyeran que esas voces malditas eran reales y que así sus crímenes tuvieran no sé una excusa una justificación Sí, la verdad es que se ha dicho varias veces que las historias que contaban los Lutz pues eran pues eso inventadas que algunos dijeron eso dijeron que habían pactado con Ronald pero en realidad de eso pruebas no existen que se inventara la historia bueno pues la verdad es que yo siempre digo lo mismo yo no soy ningún experto ni en parapsicología ni en fenómenos paranormales tampoco tengo por qué dudar de lo que ellos cuentan ellos dijeron que eso les pasó en fin pues yo no soy quien para dudar de esa historia no tengo ninguna información para ello Carlos una pregunta los inquilinos que posteriormente han habitado esa vivienda Amidville también se han hecho eco de sucesos extraños los que las personas que luego han comprado la casa la casa se ha vendido varias veces desde que ellos la dejaron hasta el año 2006 que fue cuando yo publiqué la novela se vendió tres veces curiosamente cada diez años se vendía la casa luego se ha vendido otras veces más después de ese año y lo cierto es que las familias no han han guardado como un hermetismo un poco extraño en torno a esta historia ellos no han querido pronunciarse nunca no han hablado de la casa tal vez un poco cansados por el hecho de todo el fenómeno fan digámoslo así que hay existe en torno a la casa de 112 de Ocean Avenue en Amidville y ellos pues un poco cansados tal vez por esa presencia casi constante de personas alrededor de la casa que incluso les llevó a unos compradores a en algún momento cambiar las ventanas esas típicas características de la casa que eran semicirculares las cambiaron para que la casa fuese un poco menos reconocible pero aún así las personas seguían seguidores de esta historia seguían yendo hasta allí y un poco cansados de esto ellos siempre han guardado un hermetismo y un secreto bastante profundo y no yo no tengo conocimiento al menos de que ninguno de ellos haya relatado que les ocurriera nada en el interior de esa casa Carlos gracias por atenderme gracias y buenas noches muchas gracias a vosotros buenas noches esta noche hemos abierto los que posiblemente sean los dos expedientes más impresionantes que investigó el matrimonio Warren expedientes en los que los fenómenos paranormales han sido intensos incluso violentos en los que se han producido extrañas posesiones son solo dos expedientes entre el enorme listado de casos que los Warren han investigado en las últimas décadas José Manuel Frías gracias por tu trabajo y por tu ayuda gracias hasta la semana que viene gracias buenas noches vamos aquí a los Warren vámonos de cine la noche de Adolfo Arjona COPE estar informado de Adolfo Arjona ¡Gracias!